Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, algunos hombres parecen adquirir de forma natural el conocimiento sobre cómo lucir un reloj de manera adecuada. Simplemente observan y reconocen lo que se ve bien y lo que no. Sin embargo, para otros puede resultar útil recibir un poco de orientación adicional, para comprender cómo ajustar ciertos detalles que pueden mejorar significativamente la apariencia de este accesorio como complemento de su atuendo. Estas reglas para usar reloj no son en absoluto complicadas. Son pautas simples que pueden necesitar ser reforzadas o recordadas. Es importante tener en cuenta que no hay ningún error que no pueda ser corregido con un rápido vistazo al espejo antes de salir. Además, es fundamental considerar el contexto y la ocasión al elegir el reloj adecuado para llevar. Por ejemplo, un reloj elegante y discreto puede ser más apropiado para eventos formales o situaciones profesionales. Mientras que uno más deportivo puede ser perfecto para ocasiones casuales o actividades al aire libre. También es importante recordar que el reloj no solo es un accesorio de moda, sino también una herramienta funcional. Asegúrate de que el reloj no solo se vea bien, sino que también cumpla con tus necesidades prácticas, como mostrar la hora de manera precisa y tener características útiles adicionales, como cronómetros o funciones de resistencia al agua. A continuación, te diremos cuáles son las reglas para usar reloj que debes conocer. Toma nota. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Elige la muñeca con la que te sientas más cómodo. Aunque en tiempos pasados se ha sugerido que una regla de etiqueta era llevar el reloj en la mano no dominante, por ejemplo, en la izquierda para los diestros y en la derecha para los zurdos, la realidad es que no existe una norma estricta al respecto. La elección de la muñeca en la que usar el reloj es principalmente una cuestión de preferencia personal y comodidad. Lo más importante es que te sientas cómodo y seguro con tu elección. Si bien algunos pueden preferir llevar el reloj en la mano no dominante por comodidad o para evitar interferencias con actividades cotidianas, otros pueden optar por usarlo en la mano dominante por razones similares o simplemente por preferencia estética. Es esencial considerar el estilo y el diseño del reloj al decidir en qué muñeca llevarlo. Algunas personas prefieren usar el reloj en la mano opuesta a la que llevan pulseras u otros accesorios para evitar que se enreden o se rocen entre sí. Otros pueden elegir la muñeca en función de la facilidad de lectura del reloj o simplemente por hábito. Lo más importante es que te sientas cómodo y confiado con tu elección, independientemente de la muñeca en la que decidas llevar tu reloj. Lo fundamental es que lo hagas de una manera que te permita disfrutar plenamente de su funcionalidad y estilo. A pesar de que algunos hombres nunca tienen dificultades para ajustar su reloj, ya sea con correa de piel o de acero inoxidable, otros a menudo encuentran problemas debido a muñecas demasiado grandes o pequeñas, lo que puede dejar un espacio que impida el ajuste adecuado o que cause demasiada presión. Esta situación puede ser incómoda y hasta frustrante, especialmente si el reloj se siente suelto o aprieta demasiado. En tales casos es altamente recomendable recurrir a un especialista en relojería para solucionar el problema. Un relojero profesional podrá realizar los ajustes necesarios para adaptar la correa a las dimensiones exactas de tu muñeca. Así podrás disfrutar de un reloj que se ajuste perfectamente, brindándote comodidad y evitando cualquier molestia o riesgo para tu circulación sanguínea. No subestimes la importancia de un ajuste adecuado, ya que un reloj bien ajustado no solo se verá mejor, sino que también te proporcionará una experiencia de uso mucho más agradable y cómoda a lo largo del día. 3. Combínalo con el atuendo y accesorios Si posees un traje de color azul, una excelente opción sería optar por un reloj con un dial azul, ya que podría complementarlo perfectamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta la tonalidad del azul del traje. Si es claro u oscuro, esto puede influir en la elección del reloj que mejor se adapte al conjunto. Además, es crucial considerar que el reloj combine armoniosamente con el cinturón que estás usando. Por ejemplo, si la correa del reloj es de cuero, sería ideal buscar una tonalidad que coincida con la del cinturón. Otro aspecto importante a considerar es el material de la villa del cinturón o cualquier otro detalle metálico presente en el atuendo. Si el reloj tiene una hebilla metálica, podría ser beneficioso que coincida con otros elementos metálicos del traje, como los botones del saco o los accesorios de la corbata. Este tipo de atención al detalle puede ayudar a crear un conjunto más cohesivo y elegante en general. 4. Evita el brillo para lucir sofisticado A pesar de que es común ver en muchas figuras públicas y famosos optan por relojes sostentosos con incrustaciones de diamantes y acabados brillantes, es fundamental tener en cuenta que estos accesorios pueden restar elegancia a conjuntos formales o serios. En estos casos, la atención se desvía de la vestimenta y se centra de manera abrumadora en el reloj, lo que resulta contraproducente en entornos donde se busca transmitir sobriedad y profesionalismo. Los relojes con adornos llamativos suelen reservarse más para ocasiones especiales o estilos de vestir más informales, donde se busca un aspecto más extravagante y audaz. Sin embargo, en contextos formales o de negocios, es preferible optar por relojes de lujo discretos que complementen el atuendo de manera más sobria y refinada. Estos relojes añaden un toque de distinción sin restar protagonismo a la vestimenta en su conjunto. Aunque la elección del reloj es una cuestión de preferencia personal, es importante considerar el contexto y el mensaje que se desea transmitir con el atuendo. En entornos formales, la discreción y la elegancia suelen ser la clave para proyectar una imagen profesional y sofisticada. 5. Alterna entre relojes. Optar por utilizar el mismo reloj cada día parece una elección práctica, pero en realidad restringe nuestras opciones y puede resultar monótono en términos de estilo. Diversificar tu colección de relojes es fundamental para mejorar tu aspecto diario y añadir variedad en tus conjuntos. Contar con una amplia gama de relojes te permite adaptar tu elección a diferentes ocasiones, estilos y estados de ánimo. Desde elegantes relojes de vestir hasta deportivos cronógrafos, cada pieza puede añadir un toque singular a tu look y expresar tu personalidad de manera única. Si estás interesado en ampliar tu colección de relojes, te invitamos a explorar nuestra guía, donde encontrarás recomendaciones sobre los tipos de relojes esenciales que todo hombre debería tener en su colección. Descubre nuevas opciones y dale un impulso a tu estilo con una variedad de relojes para cada ocasión. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.